Cambió su voz y cambió lo demás Cambió su cara en el último flash Lo juro él fue y no pudo explicarlo Porque fue tanto tiempo que pude guardarlo Seguí soñando por casi dos días No estaba el ángel, no estaba mi guía Estoy paseando mi única salida Fuera de aquí los viejos cuervos No tienen medida Son muchos altos los que cruzan el mar A donde todos marcan sin cruzar Que algunos años nunca cruzan el mar Ya no espero que yo voy para allá Son muchos altos los que cruzan el mar A donde todos guardan su rosa Algunos altos nunca cruzan el mar Ya no espero, yo voy para allá 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 Gracias.